Siete de la mañana con treinta minutos. Voy a San Martín Texmelucan con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio. Oiga, bullying, un tema de bullying en la federal dos de ese municipio. Platícanos Laura, excelente mañana, tu espacio, adelante, te escuchamos. Oye, muy buenos días a ti en el auditorio de en punto en lo que quiero que con todo gusto escuchamos todos los poblanos en el valle de Texmelucan efectivamente, pues mira, otro lamentable caso ya documentado y es que en la escuela secundaria general número dos de San Martín Texmelucan, conocida como la secundaria maestra rural, porque ese es un nombre oficial, un adolescente denunció haber sido víctima de de bullying por parte de su compañera, obviamente por temas de seguridad y de protección de datos, son los nombres de las participantes, pero de acuerdo a una denuncia la que estaba debido a la agresión de la que fue víctima, sufrió una contusión en la cabeza, además de golpes en el brazo y en el hombro. De acuerdo a este testimonio, los maestros habrían minimizado la agresión, hecho que a decirle los padres de familia no puede ser permitido, tomando en cuenta lo que ocurrió en otras escuelas donde incluso se han registrado muertes y y algunos otros abusos. El padre de la menor, que además es una persona enferma de diabetes, renunció que su hija ha sido víctima de una de sus compañeras y la ha venido agrediendo en repetidas ocasiones, sin embargo, en esta última ocasión, la agresión llegó a generar que la afectada tema por su vida. Entre esta exigencia, pues también en la familia afectada pide a la coordinación regional de educación, al acorde número dieciocho, que es la responsable de vincular los temas con la Secretaría de Educación Pública, realiza una investigación y con ello evite la que la agresora siga atacando a otros jóvenes. El padre de la familia de la afectada pide a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto de manera inmediata y urgente, en el entendido de que tanto el director como maestro de la escuela maestro rural no tienen capacidad de evitar los casos de bullying, permitiendo que los casos presentados vayan en aumento en la institución ubicada en las inmediaciones de la colonia Morelos de San Martín, Técnico. Esperemos que pronto haya respuestas de la Secretaría de Educación Pública. Y por otro lado, la información también de San Martín, Técnico, Luca, Antonio, una noticia muy importante. Y es el presidente del Partido Verde Ecologista, entre otros temas, nos informó que el gobierno de Técnico, Luca, correrá con los gastos de una planta tratadora de aguas residuales que evite las descargas de al menos 580 empresas de lácteos, continúen haciendo descargas sin tratar a los afluentes de la TAYAC, y a través del trabajo del sistema operador de agua potable, se norme y se administre el cobro de los queseros del municipio. Manuel Alonso, presidente del Partido Verde Ecologista, en Técnico, Luca, aseguró que luego de diversas reuniones de trabajo sostenidas entre los queseros locales y las autoridades municipales, obviamente contando con la presencia y la participación de técnicos especializados en el tema, aceptó por cambiar la estrategia, ya que no todos los queseros cuentan con la voluntad suficiente para cumplir con esta normatividad legal de dejar de contaminar, y en vez de que sean ellos quienes de manera individual resuelvan el tratamiento de sus aguas residuales, será el gobierno de Texanlucan quien maneje la infraestructura de lo propio. Informó que serán cortes y fracas para los usuarios, y esto permite una mayor certeza para evitar omisiones en los productores de derivados de productos lácteos, de quienes algunos se resisten a implementar trampas en sus sistemas de producción, para dejar de contaminar los afluentes de la toyada. Sin precisar el monto de la inversión, ni el número de queseros que han aceptado este acuerdo, Juan Manuel Alonso dijo que se ha incluido a todas las juntas auxiliares, finalmente acotó que quienes no entren en este acuerdo de trabajo, serán tiros de precisión para el tema de la ecología. Doña, todo esto, todo esto que es un tema importante para la ecología, fue dicho durante una reunión, una rueda de presa ofreciera por el Partido Verde Colombista en Texanlucan, donde su presidente estatal, Jimmy Natale, aseguró que San Martín sigue siendo prioridad para el Partido Verde en la próxima confrisa electoral. También reiteró que su instituto político por independencia de la definición por la presidencia de la república en el caso de Puebla está listo para ir solo a la confienda electoral, sin descartar que de haber coalición, obviamente, el Partido Verde en Texanlucan cuenta con la capacidad para proponer candidatos, candidato o candidato en esta ciudad. Juan Carlos Natale, diputado federal, quien también acompañó esta gira, recordó que a nivel nacional seguirán insistiendo en la pregunta de la encuesta que se habrá de realizar en el próximo mes de septiembre, insistió en las capacidades y los atributos del ex canciller Marcelo Durán, para ser quien dé continuidad al proyecto de bebo de Andrés Manuel López Obrador después de la justa electoral del próximo año. Y en más información relevante, Toño, decirte que en San Salvador del Verde, el día de ayer y mediante la coordinación del trabajo entre gobierno municipal y gobierno del estado, a través de elementos de seguridad y proximidad de caminos, en San Salvador del Verde se implementó la campaña pasajero seguro. Se trata en primer lugar de inhibir robos y atracos y demás actos delictivos que se viven en el transporte público ya casi diariamente en las inmediaciones de este municipio. Mediante operativos de reducción conjunta, ambas instancias de gobierno ofrecen mayor seguridad a los ciudadanos que viajan por los caminos aledaños que finalmente transitan y convergen en este municipio. Con acciones preventivas, el gobierno de Gregorio Ojeda brinda mayor seguridad a los habitantes del Verde, además de que de manera paralela a la semana anterior, también hizo el conocimiento de los ciudadanos en general, que quienes usen motocicleta deberán portar casas correctamente y para su seguridad atender que en una motocicleta no viajan más de dos ocupantes y el conductor deberá aportar licencia de conducir placas vigentes y los los documentos suficientes para acreditar la propiedad. Por ese motivo, el gobierno municipal en coordinador con el gobierno, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, ya realiza revisiones a los motociclistas para saber que tienen estas estas indicaciones legales. Toño, el gobierno de San Salvador el Verde implementa estrategias de seguridad para que haya legalidad y obviamente seguridad entre los habitantes de este municipio. Tenía hasta aquí parte de la información más más destacada ocurrida durante las últimas horas en la región del Valle de Pismelucan y en espera de que le sea de utilidad a tu amable ahorita. Muchísimas gracias y que tengamos todos un martes o jueves. Muchísimas gracias, Laura, te mando un fuerte abrazo hasta San Martín, Texmelucan. Gracias, nos vemos mañana, si Dios nos dice otra cosa, bye. Hasta luego, adiós. Bueno, siete de la mañana con treinta y siete minutos, esa fue la historia en San Martín, Texmelucan. Regreso a la capital Poblana.